Gracias por aguantar el calor y sobre todo la falta por participar. Vamos a hacer un pequeño acto protocolario de entrega de recuerdos de este acto para que pasen los años y lo tengamos siempre en la memoria. Vamos a hacer entrega de unos obsequios y también vamos a hacer entrega de una bolsita de turismo con un poquito la historia de este municipio en gastronomía, en artesanía y en historia viva del municipio para que cada banda la pueda llevar a su municipio y un poco tener documentación del nuestro. Vamos a recibir a la banda de Maspaloma, un representante, al director Juan Antonio Suárez que va a recibir una dedicación de la Constitución de Cultura, Julio Enciano. Seguidamente otro concejal de la corporación, Benito Pérez Franco, va a hacer entrega de un detalle a la banda de Moya, Cumbre y Costa de Moya. En representación de la corporación también, Don Blas, Doña Pino Martín Cedrez va a hacer entrega a la Banda Municipal de Música y Danza de Mogana. Recibe Marcos Castillo. Y cerramos este acto con la banda que está ahora a punto de darnos el concierto que va a hacer entrega a Don Blas Ramón Ortega y va a recibir un miembro de la banda, Raquel Armas. Muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos en otra ocasión y vamos a terminar con esta maravillosa banda y vamos a darnos todos un fuerte aplauso porque nos lo merecemos. Gracias a todos. La banda de Música de la Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindario se funda en el año 1981 gracias al esfuerzo de los componentes de la asociación y al apoyo, entre otros, del cura de vecindario quien aportó una pequeña cantidad económica para poder comprar los primeros instrumentos. El primer director que tuvo la banda fue Don Segundo, conocido profesor de la zona. Continuó su labor en la batuta Don Juan Trujol Marí durante 17 años, al que siguieron otros directores, entre los que cabe destacar a Don David Hernández Esposito. El acontecimiento más importante que Sol y Viento realiza durante el año en su concierto es su concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el cual se lleva celebrando desde 1983 ininterrumpidamente y en el que han participado prácticamente todas las bandas de la isla y corales como la Fran Bach y la Radio ECA, bajo la dirección de Don Francisco Brito. Como mención especial a las actuaciones que Sol y Viento ha realizado durante sus 30 años de historia, hay que destacar los hermanamientos realizados con la banda de música de Valladares, Vigo, y de Coim, Málaga, así como la participación en el quinto centenario de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, el encuentro de bandas de los hilos en la isla de Tenerife. La banda Sol y Viento ha ganado varios premios y concursos, entre los que podríamos destacar el primer concurso regional de bandas juveniles y el premio Ateneo de Santa Lucía. Asimismo, es cofundadora en el año 2000 de la Federación de Gran Canaria de Bandas de Música y de forma parte de la Federación Regional de Bandas desde 1998. Actualmente componen la plantilla de la banda Cerca de 40 Músicos, bajo la dirección de Don Juan Antonio Suárez González. El repertorio que vamos a oír a continuación se compone de los siguientes temas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.